Registro en la plataforma UPEX En nuestro navegador vamos a digitar la siguiente dirección upex.edu.es Visualizaremos la pantalla de la plataforma En la parte superior derecha vamos a dar clic sobre registrarse Visualizaremos el formulario de registro en el cual vamos a ingresar todos los datos requeridos por la plataforma En el nombre de usuario recomendamos no utilizar caracteres especiales ni espacios Más información www.mavi.com Una vez ingresado todos los datos, damos clic sobre Acepto los términos de servicio y acepto el código de honor. Una vez creada nuestra cuenta, automáticamente nos enviará un mail para poder activar nuestra cuenta.